Segunda temporada, uno de los únicos eventos que sigue vigente en lo que es el año que estamos transitando. No hay NBA, no hay fútbol en ningún parte del planeta, no hay fútbol americano, no hay deportes, no hay competencia. Se canceló T8 2020, la única competencia vigente en esta cúpula es el Mundial Neu. Por supuesto que sí, claro que sí, Miguel. Este Mundial donde participan las personalidades más impactantes de la Argentina. Grandes amigos que mueren por estar, que por supuesto que se quieren levantar temprano para formar parte de esto. Claro que sí, a veces tenemos que decirles, esperá, no, no tenemos tiempo, no hay lugar para vos en el calendario. Pero esta vez no fue esa. Esta vez aceptamos gustosos el convite y el ofrecimiento de dos de las mujeres más talentosas de la Argentina hoy. Con un carisma único, con una mirada magnética y un talento sin igual. Van a competir. Y quién elegirá cada equipo, quién la coñerá a ella. Uy, bueno. Julieta Nair Calvo y Flor Jazmín. Uy, buenos días. ¿Cómo está el madrugado, no? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, madrugado. Julieta, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola querido, ¿cómo andás? Buen día. ¿Sos de despertarte a esta hora? ¿Te costó? ¿Estás arrepentida ya desde el inicio de estar participando de esto? No, no estoy arrepentida, la verdad. Y me suelo levantar hasta ahora. Así que estoy bien, estoy bien. Estábamos hablando de eso con Flor recién. No es el caso de la amiga acá, ¿eh? No es el caso. Está totalmente arrepentida. Después de una convivencia interrumpida, estamos con una persona que tiene mucha energía, capaz de hacer entre 40 y 50 stories diarias, bailando, quejándose, con vuelos místicos, con canjes, todo metido. Florencia, Jazmín Peña, ¿cómo estás? Buen día. Entra todo en las historias, olvídate. Bienvenido al canje. ¿Están solas, acompañadas? ¿Cómo es la 40 de cada una? ¿Cómo la están transitando? Arrancá vos, Juli. ¿Solapa? Voy. Ok. ¡Ah, re! No sabían. Chicos, no. Ay, se escuchó con deleite. Se escuchó con deleite, no puedo. Con deleite, no se puede. Estoy acompañada. Estoy acompañada, sí, por mi pareja. Bien. No, yo ya estoy en soledad. ¿Qué pasó? ¿Pero vos estabas conviviendo o no? Estaba conviviendo, pero me distraigo muy fácil y ya arrancaba el momento de laburo. Viste que al principio del aislamiento es como que hubo un momento de stop para todos, pero después volví a arrancar la rutina y fue como, bueno, me cuesta mucho concentrarme. Y además ella estaba en un departamento donde estaba cuidando, estaba cuidando las plantas hasta que de repente se estiró la cuarentena y fue como, bueno, voy a volver y se van a ver muertas todas las plantas. Así que regresó. Claro, buena excusa metió ella. Bien, entonces... ¿No aguantó o no aguantó? Tengo que cuidar los cactus, tengo que regar los... no se riegan los cactus. No, los cactus y las suculentas, que no hace falta regarla en un desierto, siguen viva las suculentas. Salvo que jamine, bueno. Cualquier cosa le dijo. Cualquier cosa. Bueno, lo que pasa que... No, está bien. Lo que pasa que Magalí y vos como que tuvieron relación, impas, relación o nunca hubo impas. Perdón, hay momentos de los vivos de Instagram que me los pierdo. Sí, obvio, obvio que hubo impas, hubo impas. Ella estuvo en pareja con otra persona en el medio, todo quilombo, quilombo, quilombo. Bien. No, porque después de eso, la cuarentena, te decís como, buena idea convivir en cuarentena, pero la cuarentena genera un montón de energías especiales. Digo, no es tan fácil. Para ser de 100% sincera, igual, nosotras nos llevamos muy bien. Es muy distinta la cuarentena en soledad. O sea, es otro viaje completamente distinto, al menos en mi experiencia. Pero me pasa eso, ¿viste? Es hermoso, dice Miguel. Juli, otra pregunta. Una cosa es para ambas, pero digo, al novio de Juli lo conozco, entonces digo, me pregunto, ¿cuándo los agarró el hecho de convivir ahora en esto, estar todo el día encerrado, si te agarras ya siendo novio, en mi caso, de 10 años, que ya te conocés y todo bien, o conociéndote? A muchos los agarró conociéndose la cuarentena. Y era como que medio parada, es mucha, mucha data para estar juntos todo el día. ¿En qué instancia de noviazgo los agarró a las dos? No, lo que pasa es que, lo que pasa es que, ponerle con Rolo, ya convivíamos desde al mes de conocernos. ¡Ah, qué intenso! Pará. Pero sí. Fuerte. Guau. Fuerte, ¿no? Y yo nunca había convivido, yo nunca había convivido, porque mis otras parejas, nada, se iban, se quedaban, se iban, se quedaban, se iban, y así. No querían. Intermitentes. No querían estar. No querían. Y este se quedó, se quedó. Bien. Está atado, pero se quedó. Pero re bien. Está atado, sí, sí. Tengo la llavecita acá, ahí en la cama, atado. Hay algo que es verdad, que es un esclavo sexual, perfecto. No, hay algo que es verdad, que es que en el momento donde más querés pasar tiempo con el otro es al principio, cuando no tenés ni idea quién es. Claro, exacto. Es normal como por ahí mudarse al mes o tener una decisión así como audaz, porque es como, es el momento donde más tiempo tenés ganas de estar con el otro es al principio. Después vas teniendo ganas de estar un poco solo, un poco, mis espacios y esas cosas, ¿no? Total. Yo tengo amigas que las agarró la cuarentena con Chongo, empezando Chongo, se quedaron con el Chongo y ya el Chongo no está más. Se fue. Consiguió autorización y se fue. Sí. Sí, sí, sí. Mucho tiempo. Después de esta charla espectacular y profunda, que va a dejar muchas enseñanzas a mucha gente, al mundo entero quizás, sobre la cuarentena, el amor y eso, que en realidad es una, Flor me pidió que estiremos la charla para que ella se vaya despabilando, despertando un poco para estar, es muy competitiva ella, así que por eso le hicimos. Se acostó tarde. Les vamos a contar. ¿No estás durmiendo, Flor? Y me acuesto muy tarde, y recién hablaba con Juli, yo me acosté a las 6 de la mañana y me puse a las 9 y media la alarma para estar lista para la competencia, Caín. Bien, bien. Para arrancarlo aquí. Sí, una pregunta importante antes de... ¿Ustedes se conocían de antes? ¿Se cruzaron en algún evento alguna vez? ¿Se cruzaron en algo? ¿Es la primera vez que se ven? ¿Es la primera vez que hablan? ¿Hablaron por DM alguna vez? ¿Cómo es el vínculo entre ustedes? ¿Cómo es? Hemos perreado una vez, juntas, en el recital de Ricky Martin. Mucho trabajo. Bien, perfecto. Carísimo. Nivel de euforia, de excitación. Estaban muy excitadas las dos. No, no. Fuimos amigas, fuimos amigas en ese VIP. Más luego no nos hablamos más, pero en ese VIP fuimos amigas. Perfecto. Bien, 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 bien. Muy bien. Esto es así. Son consignas que va a ir disparando Migue. En algunas se van a tener que mover un poco. No son por tiempo, la mayoría de ellas son por... Es una evaluación subjetiva en base a, por ahí, objetos que vayan a buscar o alguna destreza física que les pidamos. Es un mundial muy apasionante. Pasaron grandes figuras. Muy apasionante. Pasaron grandes figuras. Sí. Y esperamos que se diviertan y se arrepientan de haber aceptado. Así que, bueno, vamos. La campeona de esta semana, o el campeón de esta semana, van contra Dakota Fanning, que es la campeona de la semana pasada, ¿ok? Que eso va a ser recién la semana que viene. Ok, vamos a la primera consigna. Una de mis preferidas. No distingue de géneros. La primera es... El mejor juguete que tengan. Un objeto coleccionable. Algo comprado en un viaje. Algo heredado. Algo que amen. Aunque por ahí sea una poronga, pero... Dale. Vamos. Sí. ¿Preparados? ¿Listas? ¡Ya! ¡Tipo! ... y Florencia Jazmín Peña. Bailarinas, artistas, simples, enérgicas, independientes, están llegando al firmamento de lo más alto del espectáculo nacional. Ya llegó Florencia Jazmín Peña. Tenía todo cerca. Sí. ¿Trenés? Sí. Sí, chicos. En un momento dije, bueno, si esto es por tiempo, por lo menos si llego a perder, por lo menos quiero ser veloz. Así que un par de cosas a mano, por las dudas, me dejé. Bien, perfecto. Ahí estamos. Bien, ahí llega. Bien, perfecto. Arrancamos con la primera. ¿Te parece Flor? Flor que regresó primero, aunque no fuese por tiempo. Ok. Flor, mejor juguete, objeto, coleccionable, lo que sea que tengas para competir. Instancia 1. No es un objeto coleccionable, pero tiene como un gran poder, o sea, está siempre, está desde mis 5 años y es este Goofy que me trajo de Disney una vez, mi tío. ¿Goofy bebé? A menos que esté acompañada, duermo con este Goofy, quiero que lo sepan. Es mi relación estable más larga. Es duro. Es fuerte. Listo, lo dije. ¿Pero nunca salió una tricota con Magalí y el Goofy? ¿O cómo no? Ya está marrón el Goofy, es un asco. Sí, se queda a un costado y apunta hacia otro lado, chicos. No, no mira. Bien, perfecto. No, ni siquiera mira, ni siquiera mira. No. Es que ya tiene vida propia tantos años. Sí, no, aparte Goofy es medio atolondrado, por ahí no es el mejor personaje de Disney para hacer un trío. Como que... Todo medio... Medio discoordinado, ¿viste? Pero bueno, está bien. El Goofy, me encantan esos muñecos a mí, ¿eh? Que son medio duros, tiene los bracitos blandos, es el cuerpo de ser duro y la cabeza también es dura, ¿no? Tipo como... Ese peluche. Sí. ¿Se acuerdan esos muñecos que eran como triángulos naranjas, que eran de Kodak? Que eran como unos peluches triángulos naranjas, triángulos azules. ¿Te acordás, Tincho, ni en pedo? Ay, no, me mataste, me encantaría se hundearte. Que tenían la forma de los Granby. ¿Te acordás los Granby, lo del jabón en polvo? No existe más, por eso tiene un brando de ambas marcas. Sí, sí, existiendo. Volvió, volvió. Sí, este boludo. Volvió, volvió, volvió. Bueno, tenemos por un lado Goofy. Sí. ¿Quién? ¿Jubli? ¿Y Juli trajo? Sí. Yo voy a ser un poco más osada. Yo traje esto. Perdón, ¿eso es para la piel? ¿Es para el cutis? Es que te difuminaste el fondo y no sé si lo sacás de la cara. A ver. Es que no lo hice a propósito, boludo. No sé cómo se hizo eso, difuminar el fondo. Se puso solo. No sé qué pasó. Bueno, esto es un succionador de clítoris. No entendí. Es como una aspiradora. Ok. Ok. De verdad. Es una competencia. ¿Así se ve? ¿Juguetes? Está bien. Sí, no, está bien. Perdón. Voy a preguntar. Este es el ruido de arte. A ver si se escucha. A ver, a ver. ¿Se escucha? Es un buen aviente, digo, ¿eh? Es un castor acolchado que tenés con el ruido que hace. Y bueno, está bien. No lo escuchás. Está bien. Eso. Perdón, perdón. Te hago una pregunta real. Sabía que había un succionador de clítoris. No sabía qué forma tenía y qué tamaño. Pensé ingenuamente que era por ahí más chico el succionador de clítoris. No, y este es ultra pro, ¿eh? Mirá. Perdón, perdón. Eso te lo recomendó. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Esto, que lo tengo hace un par de años, me lo trajo de España Violet Urtizdea. Bien. Bien. Ahora tengo una pregunta. Escuchame. ¿Eso es complementario? O sea, eso puede hacer que un mal partener, pues lo estoy comprando ya, un mal partener se lleve por ahí una de pantera. Claro, ya sé. Pero eso más, ¿sirve más para complementario o más para soledad? Ah, ok. Si se ha acompañado solo. Entiendo, entiendo. Bueno, más solo, digo yo. Pero también en complemento con otra persona lo podés usar. Lo que pasa es que a veces es un poco incómodo, ¿viste? Porque tal cual, como decían, no es tan chiquito. Entonces es para ir más incómodo. Pero esto es un después, ¿eh? No, es tan grande, boludo. No es tan grande. No es tan grande. Es una pistolita. ¿Y qué pasa como pareja si el otro necesita eso? ¿Cómo que pasa? No, mi pregunta es... Genial. Sí, obvio que es genial. ¿Qué fue el Zuxu? Bueno, pero a uno puede resultar como medio inseguro, como, no, hola, vamos, dale, vamos. No, pará que traigo mi F39, que es sin esto, yo no... Y es como, eh, no, 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 te sirvo, Silvio. No, 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 son inseguridades del otro eso. No, no, no. Exactamente. Para mí todo lo que colabore a pasarla mejor, va. Es un tracing. Entiendo la pregunta, que de por ahí, por ahí, desde la construcción de la masculinidad, como el macho, como, eh, pero no te es suficiente con esto, qué sé yo. Entonces, como queriendo expulsar todos los gadgets y todos los accesorios que son para complementar, para divertirse, está buenísimo. Claro, no es competencia, no es competencia. Suma, todo suma. Perdón, solamente una pregunta por rigor periodístico. Violeta te lo trajo como un regalo sorpresa, charlaban cuando hacían... Ah, bueno, la pareja que tenían era, eh, eh, ¿cómo era? Flosmin era, porque yo no veía la tira. Flosmin. Flosmin, ah, bueno. Y te lo trajo... Ningún parecido con Flor Jasmín. Claro, eso es lo que, por eso me llamó la atención. ¿Era así? Florento Jasmín, por eso. Y no está inspirado para nada en la historia de vida del artista que tenés a tu derecha. No, por eso, casualidad, casualidad. No, no, se lo encargué. Ya lo veníamos viendo. Y acá ya no estaba. Y ella hizo un viaje y me dijo, acá están, boluda. Le dije, listo, cómprame uno. Claro. Ya está. Porque por ahí es medio raro, si nunca hubo una conversación al respecto, que caiga un dildón o un succionador y qué sé yo. Como medio, tomá, te trate. No, no. Y vos por ahí decís, ah, una camisa. Habíamos. Chiques. Claro, no. ¿Qué? ¿Quieren que dejemos hablar del chupaconcha eléctrico por lo menos un ratito y pasemos a otro tema? Vamos a la siguiente instancia. Podría hablar. Un sonido, no tiene ni batería ni pila. Me siento, me siento como humillado. Igual no sabés qué hace ese bufi. No, pero el voto se lo doy yo a Julieta Nair Calvo. Escuchame. Por audacia, por cuestión didáctica, por divulgación, por superar los tabúes y por dar un mensaje a favor del placer, mi voto es para Julieta Nair Calvo. El mío es para Flor Jazmín. Uy. Sí, porque yo estaba hablando, yo estaba hablando, un juguete es algo que te lleva a la infancia. Un juguete es algo, no es como, ay, súper sexy, mirá lo que me recomendaron, un... Desempata, 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 perdón, desempata Victoria Garabal. Desempata. Bien, Victoria Garabal, desempatás vos porque nosotros le dimos un voto a cada uno. Vicky tiene delay, dice Lucas, escucha por YouTube. Bueno, ya nos va a decir Vicky quién ganó esta primera ronda. Y la ganadora es... Ay, Dios, qué delay. La ganadora es... Me escuchan, deleite. Juli de Tanair Calvo. Bien, Tanair Calvo, perfecto. Vamos, punto siguiente, vamos al siguiente. Siete puntos, dale, vamos. Merecido, merecido. Ambas son grandes, grandes bailarinas, quizá lo dejamos para más adelante para que tomate el mate tranquilo, metemos un par de consignas más y después vamos a hacer algo con baile, por favor. La que más... Sí, yo igual, pará, 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 pará. Yo... Sí. Uy, quedó congelada. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Quedó en el pará, 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 congelada totalmente. Yo me... Ay, 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 ay. ¿Cómo, cómo? De nuevo, Juli, que se cortó. Como está el bebé, ¿no? Bien, perfecto. Le mandamos un beso a Bebé Contepomi. Y se quedó congelada, Juli, Tanair Calvo. Flor, ya después haremos algo con danza. Bueno, chicos, hay un ganador. Ganó Florencia Jazmín, de Flores y Jazmines. ¡Uuuh! La recuperamos hasta el bebé, todavía no. Todavía no la recuperamos. Chicos, estuvo difícil, ¿eh? Era divina la consigna, era divina la consigna nueva. Era divina la consigna. Ahora, ahora vamos con eso. Mientras tanto, charlamos un segundo. Che, ¿está suspendido lo del bailando? ¿Cómo viene eso? ¿Estás ensayando, no estás ensayando? ¿Cómo es la movida? Veníamos ensayando todos los días hasta que hubo una bajada de línea de, bueno, por el momento sigamos en stand-by viendo qué pasa con la cuarentena. Nunca hubo una posibilidad de que se bajara el programa. De hecho, todavía no volvimos a ensayar, pero la cosa sigue en pie. Así que se vuelve. No sé cómo, ¿viste? Hasta el momento se habían hablado de muchas cosas adaptadas para seguir respetando la cuarentena y el aislamiento de alguna manera. Iban a haber dos estudios. Habían hecho muchas deformaciones del programa, pero, en fin, se sigue en pie. No sé cuándo arrancará. ¿Y extrañás la movida de dar clases y todo eso? Que siempre tenías estos videos dando clases por ahí con un montón de gente en ese estudio increíble y todo. ¿Extrañás la docencia o esa parte no la extrañás tanto ahora? Ay, me encanta. Me encanta. Como que lo que extraño un montón, más en este momento de aislamiento, es la energía que se emana, ¿viste? En un estudio así donde hay tanta gente. Capaz hay alguien bailando y todos te están gritando al unísono. Sí, demanda muchísima energía. Por eso es que dije, bueno, este año lo voy a hacer menos, pero para que cada vez que lo haga, ¿viste? Disfrutarlo mucho más. Pero bueno, ahora con todo este tema, la única posibilidad son las clases virtuales. Migue está con el celular. Migue. Migue. Aire, Migue. Aire. Uy, perdón. 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 Estaba viendo un video de Tomás Quintín Palma. Claro. Pensé que me ocurrió. Estamos. ¿Dónde o las perdimos? Las tenemos ambas. Estamos acá. Julieta. Perfecto. Estamos acá. Julieta, que estaba explicando algo respecto del baile. No importa. Ahí se pasó a los interiores del domicilio. Sí. Vamos con la siguiente consigna. No va a tener que ver con el baile en este caso. Migue les va a decir a ustedes una consigna muy linda y vamos a ver de quién es el punto. El primero fue para Julieta. Son cinco rounds y vamos a ver para quién es el siguiente en este Mundial Debut. Migue. Esto es muy sencillo. Después igual explícame de nuevo lo del baile que justo se cortó, porque había una consigna que era baile. No llegué a entender si se podía o no. Que me dejarré. Ah, sí, la gamba. Me dejarré, sí. Justo casi, casi al lado del ano. Bueno, perderás, perderás, perderás el punto. Perderé esa. Y el ano. Perderé esa. Ok, vamos a la siguiente consigna. La que, esto no es por tiempo, la que más cucharas acerque al ordenador va a ser la ganadora del segundo round. Pueden ser cucharas chiquitas, cucharas grandes. ¿Qué cucharas tiene, Fernández? Pueden ser la de madera de puchero, puede ser cuchara de goma para revolver arroz. Estamos hablando de cucharas. El gran juego de las cucharas. La segunda ronda, la más letal del Mundial Debut. Las cucharas de Flor Caffir, las cucharas de Julita Cair Calvo. Desgarrada y todo. Acercará la mayor cantidad de cucharas que encuentre en su domicilio. Una vive sola, la otra vive en pareja. ¿Quién tendrá más cucharas para ganar esta ronda? La segunda ronda del Mundial Debut. Las cucharas, cuchara aparte, cuchara aparte. ¡Uy, qué cantidad de cucharas! Parece que son un montón de cucharas. Ahí está. Llegó, uh, ambas, ambas, ambas. Vamos a arrancar por la primera que llegó. Pueden ser cuchara de madera, pueden ser de la de día, de plástico, de todas las que necesiten, que tenga forma, que consgue entre a la categoría cuchara para ganar. Jula, arrancamos con vos. Traten de ponerla delante de cámara y que se vean las que van contando, porque si no, agarrás de nuevo las mismas. No, pero voy a agarrar de acá y voy a pasar para acá. Para establecer una confianza, ¿no? Miguel te dice Jula como para establecer una confianza, como tenés un vínculo diferente, que le decís Jula. No, porque yo escuché que le decían así. Obvio, obvio. Así, porque me la presentan. Obvio, porque protagonistas de un musical, es que ¿cuándo se hará? Pero bueno. Uy, 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 uy. Vamos a ver eso. Y arranca el conteo de cucharas de Julieta, de Jula. Bien. Ahí está. Vamos. Vamos a ver. Una. No sé cómo hacer para que se sigan viendo. Una, voy a pasar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Qué cucharones, ¿eh? Sí, buena cucharada. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. No, chicos. Diecisiete. Diecinueve. Uy, uy, uy. Veintiuno. Bien, de madera. Veintidós. Veintitrés. Ay, ay, ay. Cuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. No, la casa de las cucharas tenía. Veintinueve. Veintinueve. Tengo muchos invitados, amor. Muchos invitados. Van todos los elencos separadas a comer cada una con su cuchara. Nadie tiene que llevar una cuchara. Hay una cuchara para cada una de ellas. Para todas. Hay que superar veintiocho cucharas. Flor, ¿te ves en condiciones de superar o trajiste siete cucharas medio erroñosas? No traje siete cucharas medio erroñosas. Tengo que serte sincera. Hace dos meses igual de estas chiquititas tenía tres. Hoy por lo menos tengo un poco más de dignidad. No, tendré como unas, no sé, doce cucharas entre todo. Pero claramente no llego a veintiocho. ¿Te querés dar por perdida? Ya te podés bajar. Bajate, bajate. Bajate. Sí, sí, sí. Me voy, chico. Me voy. ¿Sabés qué? No, porque la tercera es de baile. Si estás desgarrada o la tercera. Ahí ya me cagan. Ahí ya me cagan. Va dos a cero Julieta. Pero en este momento está desgarrada de la pierna, como dijo ella, cerca del Opi. Y del otro lado tenemos a una de las mejores bailarines de la Argentina. Magnética, radiante. Ganó el bailando. Y por supuesto, quien reincide en el bailando, quien va a defender el título, este segundo año no le van a decir que es tan magnética, le van a decir que tiene una energía medio rara, le van a decir que se la creyó. Y esas cosas que le dicen a los que vuelven por segunda vez, estoy de la leer. Así va a ser, así va a ser tu segundo año en el bailando. La segunda mitad de la año es decir, recuperaste la flor del año pasado, flor. Estás como antes. Eso, y así. Igual, ya sabiendo, ya vas como piña. Perfecto. Bueno, sí, sí, sí. La tercera consigna. Voy preparada. ¿Qué tienen que bailar las chicas? Tienen que hacer, lo lamento, este será tu punto, Flor. Tienen que hacer una coreo improvisada de 30 segundos en la cual incluyan este pasito que a mí me gusta mucho. Les voy a mostrar cómo es y estoy en Boxer. Sepan, pensá, que bueno, dan confianza. Acaba de sacar una aspiradora. Este pasito que no me sale bien, ustedes lo van a saber, a Fernanda le sale perfecto, pero es este pasito que es tipo, que, perdón, ¿eh? Qué piernas blancas, Miguel. ¿Viste que ese pasito es como medio que caes para un lado y levantás la rodilla del otro? Gran paso, sí. Bueno, que incluya a ese, que es medio medidor, Madonna Music. La primera vez que lo vi fue con Madonna Music. Don't tell me stop. Ahí lo vi por primera vez. Ahí va. La repe, a ver la repe, a ver la repe. A ver la, por ahí la repe. Uy, uy. Ya, horre, mirá lo que es eso, que es sexy. Muy buena. Esa cadencia. Claro, por eso es el aparato que tiene Juli, ¿no? Por esto. Pillsbury. Bueno. ¿Tiene nombre ese pasito, Flor? Si tiene nombre, lo desconozco, para serte sincera. Yo creo que no. Bueno, es una coria improvisada y en un momento incluye ese paso. ¿Con qué? ¿Con ese de Madonna? ¿Con ese de Madonna? Con Music de Madonna. Perfecto, ya lo dejamos entonces. ¿Están listas? Con Juli, así, que está deteriorada, porque dejemos supuestamente, si va a estar medio a media máquina, vamos a ponerla primero. Ojo con la técnica de decir que estás desgarrado para después romperla y que digan, wow, desgarrado y todo. No, una técnica muy conocida en el mundo de la danza. Claro, después se manda una patada, se abre de piernas y escucha a mí. No, otra vez. No, no me muero. Como con las cucharas. No, este es tuyo, Florí. Este es tuyo, vieja. Bien, perfecto. Vamos a verlo. Estamos en el Mundial Debut. Arranca Julieta Nair Calvo con este tema. Un acorio que incluye ese pasito que también supo hacer Miguel Granados en Boxer. Ah, está en la mano. ¡Uy! ¡Uy, metió Jackson! ¡Ay, ay! Te tiré un Michael. Te tiré un Michael. Como para tirar una gracia. Bien. Y ahí va. Ahí va. Casito. Casi, ¿qué? Ahí va el paso, Miguel. Ahí va. Ahí va. ¡Excelente! ¿Está bien el paso, Miguel? Como fiscal del paso. No es el que yo digo, ¿eh? Ah. El que yo digo es uno que es, te tirás para un lado y sube la rodilla. Es como que cuando te dejas caer, sube la rodilla y después para el otro. Pero es ese pasito que es medio... ¿Saben cuál digo? No es eso. Mirá. Capaz salió medio cortado. Perdón, perdón. Este que yo digo es otro. A ver. No me salió. No me salió la gracia de Miguel. Es que es... A ver, pará. ¡Gor! ¿Podés venir a mostrar cómo es el paso que digo? Por favor. Por favor, Gor. Es necesario. No importa que estés dormida. Por favor. No, dormía, no le va a salir. Es necesario. Vení, por favor. Ahí te muestro cómo es. Pero es más, es la caída, es como caída, es como así. Ah, es más de... Ah, porque vos lo hacés más torso también. Hacés más torso. Pero yo no tengo... Es... Y lo que pasa es que yo no... Es como un paquete de la Merced. No, lo hacés muy bien. Lo hacés muy bien. Lo que pasa es que tenés un remerón por ahí, Miguel. Si estuvieras con top, por ahí se notifican. Este... ¿Por qué no te ponés un top, Miguel? Miguel, ¿por qué no te ponés un top? Ingresa Fernanda Otero, PH. El pasito es el que me gusta hacer a mí que no me sale bien. Para el lado y para el otro. No, 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 este. Ah, ese es otro, mirá. A ver. Ese. ¡Ey! Ah, Dios, claro. Y bueno, con esas piernas, con esas piernas, ¿qué querés? Bien, perfecto. Ingresa por un instante la bailarina que convive con Miguel Hernández. La bailarina. Bien. Para mí se entendió y lo hizo bien. No lo apreciamos al principio por el encuadre, pero estaba bien. Vamos con Florencia Jasmín Peña, una de las bailarinas que a mí más me gusta de la Argentina. Tiene un carisma especial. La baila barba y los videos son espectaculares. A ver, Florencia. Floppy. ¿Salió? ¿Qué hizo? Se cortó. No, chico, no. Chicos, perdón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Perdió el punto. Perdió el punto. Pará, mixta, 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 mixta. Juli Nair Calvo metió misterio con su desgarro, yo quise meter misterio con mi baile, chico. Bien, entonces dejalo fijo, dejalo fijo al celu y lo malo que pueda. Claro, es como, ok. Tiene que ganar o ganar este punto porque va 2 a 0 y son 5. Y si ya este punto pasa a ser de Julieta, Florencia queda descalificada automáticamente. Y la verdad que sería una tragedia que eso pase. Si querés, Juli Nair Calvo, ¿qué la aburía un ratito y alejaste? O estás en otro celu con el Audi. Eh, no, estoy con ese mismo, pero, ah, a ver. A ver. No, está complicado. Bueno, no importa, me enfoco a mí. El espejo, el espejo. Ahí está, ahí está. Dejá los quitos. Ahí va. Así, ahí va. Confiemos, confiemos, le va a encontrar la vuelta. Ahí va. Sí. Ok. ¿Voy? Sí. Cuando quieras. El paso de Miguel. Ahí va. El paso de Miguel. Adelante. Bien. Me gustó, se entró. Fue como un bogey, ¿no? Perfecto. Es el guadillo, sí. Mirá, Tincho, por mi caso, mi punto, la pista se movió muy bien y toda la bola. Bienvenidas a la zaraza y todo eso. Se vieron muy bien ambas. Son las dos bailarinas, son las dos muy, muy pro, muy difícil. Sí, porque justo me dice, Fer, ¿vos me expusiste frente a dos bailarinas? Juli, Nadir Calvo y Flor Jasmín. Bueno, fue una demostración. Mi punto, en este caso, y también para que no se termine y porque se vio mejor, es para Flor. Flor Jasmín Peña. Dos a uno. Dos a uno. Vamos a darle dinamismo a este mundial increíble, del que participaron Angelita Torres, Nachito Saralegui, Páprica, Toto Kirchner, Charo López, Uki Dí, Nati Jota y Esteban Menis. Ahora estamos con Juli, Nadir Calvo y Flor Jasmín Peña. Y vamos a ver cuál es la cuarta competición, la cuarta categoría de este mundial, acercándonos al final ya. Miguel. La prenda de vestir más ridícula que tengan en su casa. Aunque sea de canje y se las haya mandado de regalo, pero ustedes digan, es horrible. ¿Cómo diseñaron esta mierda? La prenda de vestir más fea. Puede ser también de tu novio. Tenía una y ya no la tengo más, pero vamos a ver qué pasa. Es que arrancó la cuarentena e hicimos todos la gran maricondo y sacamos un montón de cosas. Le dijeron gracias a ese bombachón, a esas cartas de amor de una expareja de la infancia. Le dijeron gracias y la tiraron a la basura. Yo también lo hice y ahora me arrepiento porque ya me aburrí de todas las cosas que tengo en mi casa. Es cierto. Vayan a buscar la prenda más fea que tengan. Sí, adelante. Ahora. Ahora. ¿Por qué uno la prenda más fea que tiene la tira en vez de regalarla? Porque uno está subestimando al que se la regala. ¿Qué piensas? ¿Por qué pobre le tenés que dar lo más feo que tengas? No, chico. Dale algo lindo, rey. Yo le regalo mucha ropa a Ariel Martínez Herrera, uno de mis mejores amigos. Y por más feo que sea, él lo usa y lo lleva con estilo. No es tan feo él. Va, sí, sí, sí. Es feo. No más feo que yo. El más feo es yo, de mis amigos. Siempre. Pero te salva que no hay un Massini, que no hay un... Los cuatro, la primera línea de los Usma Capa. Ninguno es como que hay un Dolores Fonsi adelante, ¿viste? Por eso dejé de verme con Mauri Waddle y con esos pases germónicos. Porque decía, no, acá se nota mucho el contraste. Ariel Kroski y vos, los cuatro, tipo Armagedón en slow llegando. Vos tenés amigos más bonitos. Toto es bonito. No conozco tanto, no me acuerdo tanto los de Rosario, el Turquito Naval, toda esa banda de... Bien, el Turquito Naval no es muy bonito porque tiene un... Bueno, está bien, lo entendimos. Lo entendimos claramente a dónde ibas. Estamos hablando de que está dotado el Turquito Naval. Tiene un gran físico. Ah, eso es muy importante, uno no le da bola, pero... Ah, son lindos los pibes. Están lindos los pibes. Vos sos lindo también. Yo soy muy lindo. Son lindo. Che, me quedé pensando en el aparatito ese que quiero... Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Para mí. Sí, no, pero es de clítoris. Es muy difícil. Estamos con Julieta Nadir Cargo. Fue difícil, fue difícil. La prenda más ridícula que tengan. Vamos a arrancar con Julieta, ya que estamos ahí. Julieta nos va a describir... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, la cuarta ronda. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, fue difícil porque, como dijo Flor, hemos hecho un colador de cosas y hemos donado y hemos regalado y hemos sacado porque estamos en Maricondo Style. Pero encontré esto que me voy a acusar por la marca, ¿viste? Porque... Ahora, ¿puedo decir algo? Porque la está matando. ¿Apenas? Sí, sí. La vi un pedacito. ¿Sabés qué siento? Que tengo lo mismo. Pero no la agarré porque dije, no, pero sí está buenísima. A ver, a ver, a ver. No sé si es lo mismo. ¿Para qué lo voy a agarrar igual? Agárrala, por favor. A ver, y lo mostremos al mismo tiempo. Es que pará, porque en realidad no es que es fea. No sé cómo explicarlo. Es difícil de poner en una situación. Es difícil de ponerse en una situación. La tela es polémica. Pero me lo dejé, sin embargo. Me lo dejé. Como que dije, quizá en algún momento, ¿viste? No voy a decir la marca, no voy a decir la marca porque me da cosa. No, claro, porque a uno le mandan de regalo, quizás. Vamos a ver, lo que puede ser polémico para uno puede ser espectacular para otro, porque de eso se trata, digamos. Total. De repente uno ve una camisa de nadie, es polémica. Coincido, pero cuando te la pones, la gente te dice, está buenísima. Pero no sé si es lo mismo. Nunca me lo puse. ¿No ves que tiene la etiqueta todavía? Nunca me lo puse. ¿Puedo estrenar de una vez? Primero vamos a ver si es lo mismo lo que Flor vio. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero es muy parecido. Mostrala, mostrala. Bueno, muestren eso para ver si es parecido. A ver. Uno, dos y tres. ¡Uy! Es una bolsa de residuo con purpurina. Es horrible. Es horrible. Chicos, ¿esta yo cuando me la pongo? ¿Me la pueden poner? Es una campera. Es una campera. ¿Y eso qué? No, no, no. ¿Esto es un vestido de una sola manga? Ah, ok. No, pensé que era una cambruso, boludo. Ay, 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 ay. Y tiene como... Bien, bien. Ah, ahí está. Ah, ah. No, bueno, chicos. Hasta luego. Pero para eso, ¿no hicieron una producción medio parecida, tipo emulando a Glow o a tipo a... ¿Algo así? ¿Es de ese estilo, Juli? ¿Con las separadas? Sí. No, pero ahí estábamos más en bolas. Igual sí puede ser, ¿viste? Como algo de la manga, de la hombrerota, sí. Eso es medio... Puede haber algo de eso. Hay una serie que se llama Glow en Netflix, que es de luchadoras de catch en los años 80. Y hay el look de... No, esto es más glamoroso, Miguel. Más catch nocturno, más neón. Y tiene una manga así, una manga así y una manga no. Total. Medio un body. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. A veces le pasa a los diseñadores, ¿viste? Que tienen cosas espectaculares. Esta marca tiene cosas espectaculares. Y tiene esto que, bueno, qué sé yo. Bueno. Bien. Bueno, lo que trajo Juli es eso. Lo que trajo Flor era solamente para ver si era la misma prenda. ¿Con qué vas a competir, Flor? Lo que trajo para competir realmente. A ver. Yo traje este que le tengo que agradecer muchísimos likes en su momento, pero yo ni en pedo me lo pongo para salir a la calle. Calza muy bien, es muy cómodo. Uy, lo compré en Brasil, pero, o sea, es un montón. Es un mondonazo. Me lo quedé porque lo amo. Me hizo crecer mucho en Instagram. A ver. ¡Upa! Sí, claro. Sí. No, no es un montón. Sí, boludo. Sí, boludo. Yo no soy tan leo pardo. Está buenísimo. Pero si tenés el cuerpo, yo sí tengo el cuerpo para ponerme eso, te lo ponés, amor, te lo ponés. Todos los cuerpos. O no, un montón. Yo ya no, pero me ha dado muchos likes en su momento. Calza muy... Te hace un trasero ahí, arriba. Parece que te entrenas todos los días, mirá. No, también es cierto, perdón, que los argentinos somos muy de fijarnos en esas cosas y de repente estás en Brasil y una mina enorme se pone eso, tipo qué sé yo, y le queda espectacular y nadie piensa nada. Espectacular. Acá es porque estamos pensando en determinado tipo de cuerpos, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, y tener determinada circunferencia para ponértelo. Allá es como que hay talles mucho más grandes que los que acá. Todos los talles, todos se ponen cualquier cosa. Hermoso. Y aparte flúor, colores que realzan. Colores que realzan. Ojetes enormes, tipo Colombia, amarillo, flúor, como decís, boluda. O sea, acá se pondría negro, ¿viste? Y bueno, eso es así. Sí, sí, es un cartel neón en tu trasero. Total, total. Bueno, para mí... Hay que revertir eso, sí. Mi punto. O sea, lo de Juli, yo me puedo imaginar puesto, tipo, en una fiesta conceptual, con por ahí unos zapatos del mismo color, así todo medio naughty office, y me puede llegar a gustar. La otra me parece más... La prenda, la otra sacada de contexto, es como un animal print, pero súper cachilote. Es más Merson, más Tiger King. Más mamá de Matilda, ¿viste? Mujer de Mersa. Sí, claro. Mi voto como peor, y aparte quiero que lleguemos a la final, es para Flor. ¡Flor! Sorprendente empate en este mundial de UDU. Sorprendente. Inesperado empate. Llegando a la final, al quinto round, donde todo define. Donde hablamos de todo. Hablamos de moda, hablamos de todos los cuervos, hablamos de los prejuicios, hablamos de cucharas, hablamos de baile, hablamos de desgarros, de placer sexual, hablamos de profesión, hablamos de laburo, hablamos del mundo. Perdón, paréntesis antes de ir, porque después de la final va a ser todo festejo. Están muy ciclotímicas, bajones, angustias, les pegó productivo, al principio les pegó productivo y ahora les pegó ocio. ¿Cómo están? ¿Extrañan trabajar? ¿Cómo viene la vida? Yo extraño mucho trabajar, a mí me encanta trabajar y extraño estar en actividad. Y sí, al principio me había pegado más por hacer cosas como, bueno, más de todo, en realidad, viste, actividad, ahí me desgarré. Pintar, hacer como mucho todo, ahora estoy más tranca, mucho más tranca. A mí me pegó al principio, ocio, como, ah, ¿cómo? No, no, perdón, más tranca porque sentís que es que bajó la manía, o que como no se sabe cuándo va a terminar esto, empezás a tomártelo con más soda. No, 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 me salió así, naturalmente, digamos, estoy más tranca. Estoy más, ponele, abocada a la limpieza. Bien, perfecto. Arrancamos el programa hablando de eso, de todas las cosas que descubrimos y de la pasión que encontramos en limpiar nuestras casas. Ojo, las manos, pueden ser las manos, chica. Yo tengo las manos todas peladas, como cuando tenía 15. Sí, no, guante, guante, guante. Sí, 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 pero la lavandina, las toallitas de lavandina, sumado al alcohol en gel, a todo, ay, cómo me foliaron las manos, rey, Dios. Flor, vos que también sos re manija y que tenés mucha energía, y eso, ¿cómo la venís llevando entre cuatro paredes? A mí al principio me encantó, pero porque fue un poco, y viste que uno tiene como esa ansiedad de todo lo que estás haciendo es poco, entonces tenés que hacer más, 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 más. Y de repente todo se había frenado, entonces fue como, uy, qué lindo no tener esa necesidad de, viste, como, de sentir que estás haciendo poco, aunque hagas mil cosas en el día. Y ahora ya me está agarrando como, bueno, ok, ¿cuándo se termina? Como ya disfruté todo lo que tenía que disfrutar, volvamos a la normalidad. Escúchame, ¿y a la tele estás yendo o no? ¿Sigue estando el programa? Ah, claro. Sí, lo único que estamos haciendo es en Canal 9, todo puede pasar, que es solo los domingos a las 23 horas, y ayer, ayer lo disfruté un montón, tipo me arreglé, me bañé, me maquillé, fue como, ay, qué lindo, para ir y volver, ¿no? Para volver, es como Navidad, es como Navidad, para volver al living. Es una vida de mierda, es. Vamos al desempate, este sí es de rapidez, este sí es de velocidad, la ganadora de este punto será la ganadora del día, que obviamente van a seguir con una energía tan positiva, después de haber ganado este concurso a las 11 y 35. Sí, como eso no hay quien te puse en los medios, chica. La deja en otro lugar, la deja en otro lugar frente a los medios. Esta es de velocidad. Esto se pone en el CV. Yo, 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 Flor, vos fijate, Jula, vamos a ver, acá le empiezo a seguir también a Flor. Vamos a ver, es de tiempo, la primera que suba, después la puede borrar, para no engrasar su, acá la última foto de Flor es sorteando un name, súper sexy, la otra es también bailando, o sea, si no quieren engrasar su feed, la pueden borrar cuando termine la competencia. La primera que suba al feed, una selfie. No se preocupen por el make-up y eso, porque tienen que tener un balde en la cabeza. La primera que suba al feed, una foto con un balde en la cabeza. ¿Para, nos podemos mover ya o no? ¿Sí? ¿Nos podemos mover? ¿Sí? Tiempo. Yo sigo a Flor, yo sigo a Flor, yo sigo a Flor, seguí la foto. A ver quién ha sido. Al feed, al feed, no hace falta poner descripción. 2,4 millones de seguidores, 738 seguidos. Pará, ¿y qué hay que poner de descripción? Nada, nada, la foto es muy rápido. La primera. Actriz, la primera. La sacaron para sacar la foto a la cámara, por eso no están puestas las cámaras. Están las dos con el celu. En Twitter, Julieta Nair, su representante es Paula Eisenberg. Julieta P. Ahí la subió, la subió, la subió Flor. La subió Flor. ¡Ay, listo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ay, mirá! ¡Ah! ¡Pero pará, boludo! ¡Pero la subí! ¡Fue el mismo tiempo, chicos! Yo también la subí, boludo! ¡Hala y decime cuánto hace que la subió! ¡Refrescá ya! 29 segundos, dice la mía. Hace 20 segundos la de Julieta. A mí, 34 segundos. O sea que, según este dato, la subió primero Julieta Nadir Calvo. Y yo ahora refresco y me dice 39. O sea, refresquemos los dos a la vez. Bueno, a la una, a la una, a las dos y a las tres. Refrescamos. 46 segundos, Fleta. 27. Entonces ganó Florencia. ¡Ay! ¡Ganó! Perdón. Ganó Florencia Nadir Calvo. Vamos a la instancia de los likes. Entonces, dije Florencia Nadir Calvo. Mezcluí los dos nombres. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Jazmín Calvo! Julieta, Jazmín, Peña y Florencia Nadir Calvo. Entonces, no, quería decir, en los likes ya tiene 1177 likes la foto de Julieta Nadir Calvo. ¿La de Florencia, amigues? La de Flor también tiene, justo ahí mi hermana le dio like. Ya está cayendo casi a las 2.000 porque se subió un ratito antes. Entonces, ¿ahora andás a ver por qué piensan que los que no escuchan el programa, por qué carajo hicieron esta imbecilidad? ¿No? Sí. Flor, si quedaron a la final, Flor. Lo tuve que poner así porque estaba lleno de agua. Ay, está bien. Julieta. Flor, te aviso una cosa. Si querés llegar a la final y jugar la final la semana que viene, porque no la vamos a hacer todos los días esta semana, esa foto tiene que estar hasta la final, querida. Te aviso. Y bueno, se tiene que quedar, o sea, se tiene que quedar. Por lo menos el balde es lindo. Hay baldes llenos de sarro del agua que son horribles. Este es estético, por lo menos. Le estamos descuidando el ruido. Es un verde estético. Lindo, lindo. Es un verde hermoso. Bien. Julieta, ¿perdiste? No, me quiero matar, boludo. Pará, igual porque también yo acá no tengo Wi-Fi, porque chicos, no, Telecentro, devuélvame Wi-Fi. Bien. Yo me siento igual una chorra. Todos los puntos venían siendo de Juli y de repente... No, denuncia, denuncia, denuncia. Me siento mal. En Europa, las compañías telefónicas liberaron los gigas. Tipo en España, liberaron los gigas. Viste que acá te se vas con el teléfono y después te dice va a navegar a su velocidad mínima, que es una poronga, no puede hacer nada. Liberaron los gigas, por favor, hagan eso acá, loco. Es un pedido, es un pedido comunitario. Por favor, chicos, no, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo estoy con el 4G, sin parar con el 4G. Por eso no me subió la foto rápido, no, denuncia. Mirame. Julieta, están entrando tres bailarinas con un ramo de rosas para despedir. Te está sonando la música y le vamos a dar el pase en síntesis. Así que gracias, Julieta. Fue un placer tenerte. Le aportaste muchísimo al show y ojalá cumplas el sueño. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Florencia, ganaste, Florencia. La verdad, estoy emocionada. No, no me esperaba esto. No me la debía venir. Yo creía que esta partida estaba completamente perdida. Una sorpresa para mí y para toda mi familia. Muy buena, Flor. Un beso para todos. No, se emocionó. Se emocionó, claro. Y entran los abuelos de Nico Chiato también. ¡Qué va! Con barbijo. Con barbijo. Los nojitos. La quiero toda, señor. La quiero toda, señor. Gracias, señor. Gracias, Julieta. Que pasen una linda semana. Nos volvimos a ver. ¡Ahora, chicos!